Se cumple este jueves 5 de abril el segundo aniversario del trágico accidente de tránsito que meses más tarde cobraría la vida del dirigente político barranqueño Carlos Andrés González Mebaraca. El ex concejal regresaba de la ciudad de Bucaramanga luego de un encuentro con el gobernador de Santander, Didier Taveramado. Se aseguraba que entraría a su nómina en los siguientes días. El joven dirigente se movilizaba junto a dos personas quienes también resultaron heridos al volcarse el vehículo en que viajaban. Durante meses González Mebaraca luchó por su vida pero luego ella se extinguió dejando un extenso legado entre quienes conocieron su liderazgo.